Una encuesta realizada por el Washington Post y ABC News reveló que Joe Biden es el único candidato demócrata que podría enfrentarse a Trump en las elecciones del 2020 y ganarle. Según la encuesta, si las elecciones se realizaran en este momento, el ex vicepresidente demócrata de 76 años ganaría con el 53% de los votos contra el 43% que obtendría el presidente Trump. El mayor apoyo a Biden estuvo entre los sectores de votantes considerados indecisos con 28 puntos de ventaja y entre los independientes con 7 puntos de ventaja sobre Trump. Biden aventaja por 11 puntos a los demás rivales del partido demócrata. Contradictoriamente, el sondeo fue realizado por teléfono entre el 28 de junio y el 1 de julio, después de la primera ronda de debates presidenciales demócratas celebrada en Miami, en el que, por opinión general, el ex vicepresidente Biden no lució nada bien. Pero la misma encuesta demuestra que la aprobación a la gestión del presidente Trump ha aumentado entre los votantes. En abril, la aprobación de la gestión de Trump era del 39%. En esta encuesta, la aprobación aumentó a un 44%. En cuanto al éxito económico del país, el 47% de los encuestados lo atribuye al presidente Trump y el 51% de los encuestados dicen estar conformes con el estado económico del país.